¿Bárbaro? Perfecto. Bueno, entonces, arrancamos entonces, dale. Vamos a dar comienzo a la segunda charla invitada de la sesión 4, Aplicaciones de la Matemática y Física Matemática. A modo de organizarnos, la idea es que vamos a presentar al expositor y les vamos a pedir a los participantes que vayan escribiendo las consultas, las dudas que quieran realizar en el chat y luego al final de la charla con Mariano se las vamos a transmitir al expositor. Bueno, quien va a la charla es Pablo Lotito, del Instituto Pladema, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y el título de la charla es Modalización de la Demanda en Problemas de Tráfico y Transporte. Así que, bueno, muchas gracias Pablo por aceptar nuestra invitación a participar de la sesión y adelante nomás con la charla. Bueno, muy bien. Estoy compartiendo la pantalla. A ver si esto funciona. Sí, se ve. Ah, la está compartiendo Gastón. Puede ser. Ahí va. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí, Pablo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Claudia Gariboldi y a Mariano Deleo por invitarme a dar la charla en esta sesión de aplicaciones. Lo que les voy a contar tiene que ver con modelos de demanda de tráfico y la metodología que utilizamos para encarar estos problemas tiene que ver con la optimización paramétrica y con el análisis de sensibilidad en ecuaciones variacionales. Les pido disculpas que las transparencias están en inglés pero voy a hablar en español. Lo primero que voy a comentar es la motivación que nos lleva a estudiar estos problemas. Después, ¿qué es la afectación o la asignación de tráfico? Los problemas de ajuste o de estimación de demanda que son el que nos interesa, que es el que nos interesa. ¿Qué es el análisis de sensibilidad en el caso de los problemas de equilibrio de tráfico? Y si tengo tiempo, al final voy a comentar sobre la misma problemática pero en el caso del transporte público. La congestión, bien, es algo que todos veníamos sufriendo hasta hace poco ahora, por lo menos en Tandil, ya no es tan evidente el fenómeno de congestión debido a la cuarentena pero esperemos que pronto lo volvamos a sufrir, ¿no? Se puede decir eso. Y tiene que ver, la congestión, el fenómeno de congestión tiene que ver con una demanda creciente por un recurso que tiene una capacidad limitada. Ese recurso, esa oferta limitada es la infraestructura vial, las calles, las autopistas, que como todos sabemos se mantienen prácticamente constantes y una demanda de transporte, una demanda de viajes cada vez mayor por un incremento de la población y un incremento también del número de vehículos por usuario, por persona, que también aumenta. Eso hace que todos experimentemos en alguna medida la congestión y la única solución para ese problema es tratar de hacer un uso eficiente de la red de transporte. Entonces, los problemas de tráfico que tratan de resolver este problema tienen que ver, por ejemplo, con el diseño de la red diseño de la red que puede ser a largo plazo en el sentido de la organización o en manejo del territorio y la ciudad decidir la ubicación de centros comerciales decidir la ubicación de zonas fabriles o decisiones a más corto plazo de cerrar o abrir una calle. También los problemas de regulación o de control en el sentido matemático que tienen que ver con la estimación del estado del tráfico el estado real del tráfico o la decisión de los tiempos de verde de los semáforos en un esquema estático o también en un esquema dinámico a partir de las observaciones o las estimaciones del estado real del tráfico y las cuestiones de previsión del estado, del pronóstico del estado que son utilizadas para el guiado de conductores o el guiado de vehículos autónomos. No en Argentina pero sí ya se está empezando a ver en otras ciudades. Bueno, todos estos problemas necesitan dos elementos fundamentales que son la demanda de tráfico es decir, la cantidad de viajes que se quieren hacer de un lugar a otro y el comportamiento de los usuarios del transporte el comportamiento de los conductores en nuestro caso. Entonces, lo que primero vamos a ver es cómo modelizamos ese comportamiento de los conductores y para eso consideramos el modelo más comúnmente considerado para esto es este que les presento que se basa en un grafo con nodos y arcos y un subconjunto de esos nodos van a ser destinos y para cada par nodo destino vamos a tener una demanda que es un número no negativo que es la cantidad de viajes que quieren desplazarse que van a desplazarse de ese nodo de ese destino vamos a considerar el conjunto de rutas que van de un par nodo destino vamos a considerar que cada ruta se le asigna un flujo un flujo en el sentido de cantidad de viajes que van a ir por esa ruta esa cantidad es una cantidad no negativa y esa cantidad de viajes por cada ruta si yo sumo para todas las rutas que van del nodo al destino me tiene que dar esa demanda de viajes del nodo al destino y vamos también a considerar la cantidad de vehículos por un arco como F sub A y ese F sub A va a ser la cantidad de vehículos que pasan que están en la que usan las rutas que pasan por ese arco y también tendremos asociado un tiempo de viaje sobre el arco que vamos a ver que vamos a modelizarlo como una función de la cantidad de vehículos en ese arco entonces cómo se modela el comportamiento de los usuarios del tráfico y está claro que si no hay nadie en la red de tráfico si alguien quiere ir de un punto a otro va a utilizar el camino más corto pero a medida que aparecen vehículos en la red y que empiezan a utilizar ese camino más corto ya sea porque usan la misma ruta o porque usan rutas que coinciden en algunos arcos ese camino más corto empieza a ser cada vez más lento y llega un momento en que existen caminos más largos en el sentido de la distancia pero más atractivos en el sentido del tiempo que es en definitiva lo que vamos a considerar que es lo que permite que hace decidir elegir a un usuario el camino es ese tiempo de viaje entonces vamos a suponer que los conductores van a elegir los caminos que sean más rápidos no más cortos sino más rápidos en el sentido de la situación actual pero ese tiempo de viaje depende de la cantidad de gente que vaya por los caminos entonces esta relación circular se termina definiendo este equilibrio entonces vamos a considerar que estamos en una situación de equilibrio cuando no haya caminos no utilizados que sean más rápidos que los utilizados entonces eso es el concepto de equilibrio de wardrobe de equilibrio del usuario y es nuestra suposición sobre el comportamiento de los usuarios de la ruta del sistema entonces matemáticamente la condición de equilibrio tiene que ver con esto es decir que en las rutas que haya flujo el tiempo de esa ruta tiene que ser el mínimo tiempo de todas las rutas que unen el mismo origen del destino y esa es la condición de equilibrio este es un sistema de ecuaciones que definen este equilibrio y también es importante definir que va a ser el tiempo porque este tiempo T sub R va a depender de este X sub R y de que de que forma de que forma el tiempo de una ruta va a ser la suma del tiempo de los arcos y el tiempo de esos arcos va a depender de la cantidad de vehículos que utilicen ese arco y es esta F que yo llamé F sub C creo que yo puedo usar esto para notar esto bien entonces este tiempo de recorrido de un arco cuando no haya cuando F sea cero es decir no haya vehículos en el arco va a ser este tiempo cero que es el tiempo de recorrer el arco en condiciones normales y a medida que empieza a incrementarse la cantidad de vehículos en el arco esto va a ir creciendo y va a crecer bastante cuando F supere a este C que se llama la capacidad práctica del arco esquemáticamente lo podemos ver acá el tiempo de viaje al principio es prácticamente constante al principio quiere decir cuando hay pocos vehículos a medida que aumentan los vehículos empieza a crecer hasta que llega acá y donde el crecimiento ahí es pronunciado entonces ese es el modelo de ese es el modelo del tiempo de viaje que permite introducir el concepto de congestión en nuestro problema bien entonces bajo las varias suposiciones que ya fui mencionando que la red sea fuertemente conexa el grafo sea fuertemente conexo por lo menos que todos los orígenes destino tengan al menos una ruta que lo conecta que el tiempo de viaje de una ruta sea la suma de los tiempos de viaje sobre los arcos que los tiempos de viaje en los arcos solo dependen del flujo en esos arcos estas dos últimas suposiciones son bastante realistas pero podrían no darse en ese caso habría que buscar una alternativa y también suponiendo que las funciones de tiempo de viaje sean estrictamente crecientes entonces esas condiciones que mencioné antes que definen el equilibrio de Wardrock son equivalentes a la resolución de un problema de optimización problema de optimización que con función de objetivos es la suma de las integrales de los tiempos de viaje por eso la condición de crecimiento estricto acá es importante porque esto termina siendo una función convexa estrictamente convexa y fuertemente convexa con restricciones lineales esta es la solución de este problema para una para los parámetros dados me dice cómo se distribuyen los vehículos en la red entonces yo dije recién ese ese problema con con los parámetros dados me dice cómo se distribuye la gente en el sistema en la red por qué caminos va ahora cuáles son esos parámetros dados hay parámetros que tienen que ver con la red el ancho de las calles las velocidades permitidas etcétera y hay parámetros que tienen que ver ya con la demanda cuántos viajes quiero hacer de dónde a dónde etcétera y ese es eso es el insumo fundamental para todos los estudios que mencionaba antes y que uno lo puede hacer parando los autos en la calle preguntándole de dónde a dónde van y en el supuesto que uno le pregunta a todos los conductores y que todos digan la verdad uno tendría podría así establecer la matriz pero bueno como ven eso es prácticamente imposible se hacen algunas encuestas de ese tipo se combinan con datos socioeconómicos con datos demográficos y se estima de alguna manera estadísticamente esa matriz de origen destino pero eso tiene sentido en los estudios para largo plazo para diseño de la red a largo plazo pero cuando uno quiere aplicar esto en tiempo real a simulaciones de qué va a pasar en la próxima hora en función de lo que uno está observando en este momento necesita algún método más ágil de actualización de esa demanda y en ese caso tienen sentido estos estudios como el que proponemos nosotros entonces ¿cuál es el problema concreto que vamos a resolver? lo podemos representar de esta manera tenemos una red en la cual sobre algunos arcos algunas calles podemos medir cuántos autos pasan y en función de esa medición que es exógena no paramos a los autos para preguntarles simplemente ponemos algún detector y medimos cuántos autos pasan o si somos Google tenemos el dato de los teléfonos Android que pasaron y con esos datos tratar de inferir cómo cambió o cuál es la matriz que genera esta distribución de tráfico entonces lo que tenemos es un problema inverso donde nosotros tenemos que obtener la matriz G de modo que el flujo sobre los arcos que produce esta demanda al resolver el equilibrio de Wardrop sea lo más parecida a los valores en los perdón en los arcos que observo entonces ¿cómo se encara ese problema? ese problema que nosotros venimos estudiando hace bastante y que bueno que había otras personas que habían estudiado antes ese problema este bien hay un trabajo de Codina Barceló 2006 que utiliza un gradiente proximal más una especie de Bundel Lundgren y Peterson hacen un gradiente proyectado y un descenso abrupto cuando gradiente proximal y gradiente proyectado en realidad son aproximaciones a esos gradientes aproximaciones bastante complicadas la primera es con una doble penalización con parámetros que deben tender infinito así que no son muy precisas nosotros exploramos esa metodología combinando lo que nos pareció mejor de cada método que era un gradiente proximal más un descenso abrupto en un trabajo en 2013 en los ejemplos pequeños que tanto estos autores como nosotros estudiamos parece andar bien pero bueno son neurísticas no hemos tenido el resultado de convergencia que podamos informar también exploramos otras opciones para encargar el problema de optimización binivel que presentaba antes una tiene que ver con un método de listing que es reescribir el problema en un espacio más grande donde la condición de complementariedad del problema de nivel inferior se escribe como una igualdad como una condición que es diferenciable o es semi diferenciable y nos permite considerar un método de Newton semi suave y también estudiamos un esquema de restauración inexacta que el grupo de Mario Martínez desarrolló para los problemas binivel en un trabajo con Wolpen y Manchineni en 2016 todos estos trabajos que mencioné o buscaban aproximar el gradiente de la función objetivo o trabajar con las condiciones KKT del problema inferior nosotros intentamos ahora con Lucas Corrales estudiar el problema que resulta de directamente introducir la solución óptima del problema de nivel inferior en la función objetivo y estudiar esta función como dependiente solo de la demanda para tratar de resolver este problema y para calcular variaciones de esta nueva función objetivo uno debería poder derivar esto respecto de G y al derivar esto respecto de G tiene que derivar la solución óptima de este problema respecto de G entonces el trabajo que es lo que les cuento ahora tiene que ver con el estudio de sensibilidad de esta solución de este problema de optimización entonces eso es lo que vamos a ver ahora y me avisan cuando faltan cinco ¿no? y esto entonces esa solución del problema del problema que digo esa solución óptima del problema que es la solución de un problema de optimización y por lo tanto uno puede caracterizarlo como la solución de un sistema de ecuaciones y desigualdades más una condición de complementariedad ese sistema generalizado de ecuaciones podemos decirle se puede escribir de esta manera donde F es una función que el resultado de esta función unevaluada es un vector y esto es una función multivaluada entonces ese sistema de ecuaciones lo podemos escribir como este sistema de ecuaciones generalizado generalizado porque no es un problema de encontrar un X de modo que se verifique esta igualdad sino encontrar un X de modo que se verifique esta relación de pertenencia este sistema generalizado de ecuaciones caracteriza entonces la solución del equilibrio y donde esto es no es más que fíjense las condiciones KKT donde esto es que el flujo sobre los arcos sea la suma de los flujos sobre las rutas que pasan sobre los arcos esto es que los flujos sobre las rutas cumplan con la demanda y esto es justamente la derivada de Lagrange respecto de la variable B o X entonces las condiciones KKT serían que esto sea cero más la complementariedad con la condición de complementariedad entonces cuando ustedes consideran el cono normal a este producto de R a la cantidad de arcos R a la cantidad de demandas y R más a la cantidad de rutas cuando consideran el cono normal a esto que termina siendo el cono normal a este por el cero por el cero cuando esto ustedes reemplazan esto acá obtienen que la solución debe verificar que esto sea mayor o igual que cero con complementariedad es decir cero en las que los otros sean estrictamente positivos y estos dos tienen que ser cero entonces esta es una forma de escribir las condiciones KKT del problema de optimización lo interesante de escribirlo de esta manera es que entramos en el esquema que utilizó Robinson Donchef Rockefeller etcétera para analizar la variación de X de la solución respecto de la demanda para eso es importante considerar el cono crítico que no es más que una linealización del cono anterior y entonces lo que obtenemos es este sistema generalizado el sistema de ecuaciones generalizado que si nos fuera por esta parte sería una especie de teorema de la función implícita que nos dice que si esto es no singular entonces puedo hallar X invirtiendo esto y multiplicándolo por el opuesto de esto como estamos en un caso generalizado ahora hay que tener en cuenta esta función multivaluada y entonces la solución de la variación de X respecto de D tiene que ver con la solución de esta ecuación generalizada que en nuestro caso tiene esta forma y que bueno acá la describo de nuevo tiene esta forma en nuestro caso y que no es más que un nuevo problema de optimización muy parecido a los problemas derivados del equilibrio de wardrobe en una red porque las cuestiones de redes están en estas dos ecuaciones esto es como si tuviera una nueva función objetivo que proviene de una función lineal podemos pensar que es la integral de una función lineal la diferencia es que ahora estos flujos sobre las rutas no tienen por qué ser positivos o no negativos entonces este nuevo problema es el que me permitiría calcular la variación de la solución respecto de la demanda para ser preciso me permitiría calcular la derivada direccional de la solución óptima en una dirección de la demanda me permitiría porque hay que ver qué es lo que garantiza que eso sea así yo hablé en algún momento de la no singularidad de cierta parte de la expresión pero hay que combinarlo con la función multivaluada que se agrega entonces hay unos teoremas en particular este de Robinson que me permite garantizar cuándo esa derivada direccional va a existir es más me permite garantizar un poco más me habla de la bulligan diferenciabilidad que es la litigianidad local y la diferenciabilidad direccional para toda dirección y eso lo voy a pasar rápido tiene que ver con este la posibilidad de resolver este último problema este último problema que es vamos a describirlo acá ese último problema tiene solución va a tener solución cuando se pueda ver que este Jacobian esta matriz es positiva definida sobre este subespacio algunos llaman copositiva definida porque esto puede ser un core entonces este esta 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 condición me permitiría garantizar la derivada la de la existencia de derivadas direccionales y entonces ahí lo que haya calculado con el problema que mencioné antes sería esa derivada direccional problema lo puedo calcular siempre el tema es que la solución de ese problema puede no ser la derivada direccional que estoy buscando porque no la hay pero bueno nosotros para para poder avanzar en la resolución de este problema de algún modo diferente de los que mencioné antes necesitamos trabajar con un orden mayor que orden 1 o sea necesitaríamos trabajar con el gradiente no con la derivada direccional y una forma de calcular el gradiente usar la derivada direccional en los vectores canónicos pero para eso necesitamos que la función sea diferenciable freche para que la derivada direccional o la derivada en cada uno de los ejes coordenados coincida con la componente correspondiente del jacobiano y entonces hay un teorema que garantiza también es un teorema de varios años varias décadas que garantiza que bajo ciertas condiciones en especial cuando el cono crítico es igual a es un subespacio este ese teorema de Kiparisi garantiza la diferenciabilidad freche lo que pide ese teorema es que la derivada direccional no solo esté en el cono crítico uy perdón sino esté en el máximo subespacio contenido en ese cono crítico lo que se llama L X estrella o el subespacio crítico y que cuando el cono crítico es un subespacio coinciden por lo tanto esto se verifica la derivada direccional siempre está en el cono crítico porque si vuelven para atrás y ven el problema uno pedía que así era el problema la inequación variacional que definía la derivada direccional estaba planteada sobre el cono crítico así que siempre está en el cono crítico pero si uno puede demostrar que está en el subespacio crítico entonces tiene diferenciabilidad freche si la estructura de las condiciones y los datos del problema hacen que el cono crítico sea un subespacio entonces automáticamente es freche diferenciable entonces uno puede calcular ese subespacio crítico en nuestro caso y uno lo que vea acá en esto bueno hay que conocer bien el problema para entenderlo o por lo menos a mí me costó bastante uno puede ver que en nuestro caso la estricta complementariedad de la solución es decir que las rutas la complementariedad estricta en nuestro caso significa que no haya rutas de costo mínimo que no sean utilizadas si eso no pasa el cono crítico es un subespacio porque no puede haber rutas óptimas con flujo cero con lo cual esto es automáticamente el cero y por lo tanto es un subespacio entonces la complementariedad estricta implica la diferenciabilidad freche pero la complementariedad estricta en estos problemas planteados en ruta es mucho pedir entonces hay dos caminos aproximar los problemas mediante el problema mediante problemas donde valga la complementariedad estricta o no entonces hay dos formas de aproximar el problema mediante complementariedad estricta esto lo exploramos en teoría pero todavía no pudimos explorarlo numéricamente una tiene que ver con incorporar cierta noción de entropía en la función objetivo que hace que todas las rutas sean utilizadas todas las rutas de costo mínimo sean utilizadas y que tiene una interpretación desde el punto de vista del modelo en que este teta sería un parámetro del error de apreciación del tiempo de viaje de las rutas esto equivale a formular un equilibrio de tipo logit se llama donde uno supone que los usuarios conocen el tiempo de viaje más un error que tiene una distribución de este tipo entonces en ese caso todas las rutas de costo mínimo son utilizadas y la complementaridad estricta se garantizaría automáticamente pero no es el problema que queríamos resolver si bien tiene sentido realista no es el que queríamos resolver así que es una opción otra opción es regularizar el tiempo de viaje y esto es otro también que los resultados teóricos los tenemos pero habría que ver si tiene sentido práctico y entonces decía que había dos formas esa que con dos opciones es la que conté una es la que conté y la otra es calcular un subgradiente de esa función de solución óptima que en casi todo punto va a ser un gradiente y que en los puntos que no haya la diferenciabilidad Freire va a ser un subgradiente y tenemos una fórmula para eso que no es nuestra es de los trabajos de Korshkara Utrata y Sow que demuestran que para una que el subdiferencial de esa función solución óptima está contenido en la cápsula convexa de estas matrices que se obtienen resolviendo el problema de un problema que mencioné antes perdón problema que mencioné antes pero considerando ciertos subconjuntos ahí no lo puse bueno donde donde este sistema es el que yo había mencionado antes donde hemos puesto algunas ecuaciones correspondientes a esas a las desigualdades de la complementariedad estricta algunas de esas las hemos puesto automáticamente en C entonces eligiendo subconjuntos para esas desigualdades activas uno puede encontrar soluciones en este sistema matricial y con esas soluciones uno sabe que obtiene una aproximación exterior de ese subdiferencial también estos autores dan condiciones para que esa aproximación sea exacta es decir coincidan los dos conjuntos eso nosotros lo aplicamos a nuestro caso aplicando una formulación por flujo en los arcos porque a nosotros nos interesa trabajar sobre los arcos donde tenemos mejores condiciones de la solución y con eso hemos podido diseñar un algoritmo numérico que busque la solución del problema otra vez obtenemos un problema cuadrático pero ahora planteado sobre el flujo sobre el flujo en los arcos lo cual tiene mucho más sentido práctico ya que un problema planteado sobre las rutas para resolverlo exactamente habría que primero numerar todas las rutas y la cantidad de rutas puede ser muy grande bien entonces hicimos experimentos numéricos siempre sobre el mismo ejemplo que venimos trabajando nosotros y que tomamos de la literatura que ya venían trabajando y tiene que ver con esta red que parece muy sencilla pero así todo muestra las dificultades del problema y en esta red tomando un modelo de tiempo de viaje similar al que se usa en un tiempo de viaje como el que se usa en la literatura se consideran entonces a partir de la observación en los arcos rojos se quiere determinar la demanda y entonces lo que pueden ver acá es un ejemplo de las curvas de nivel de la función objetivo en función de la demanda solamente esto para tener un poco idea de la no diferenciabilidad que tenemos en este ejemplo sencillo pero aún así se ve ese problema este es un esquema de solución con búsqueda lineal a partir del gradiente calculado ese esquema y qué comentar de acá bien no lo incluía en la presentación porque se suponía que Lucas iba a hacer una presentación en la en la sesión de optimización pero finalmente no la hizo así que bueno quedará para el año que viene cuando nosotros trabajamos con el método de segundo orden por lo menos para este problema es decir cuando utilizamos el gradiente calculado con lo que conté antes en dos pasos llegamos prácticamente a la solución es decir llegamos a este centro pero bueno esos son estudios muy preliminares que necesitan una evaluación en redes más grandes y un mayor estudio ¿no? y entonces perdón que se me ha hecho acá y un comentario para el caso de los problemas el mismo tipo de problema pero en el caso del transporte público es bastante más complicado en el caso del transporte público se tiene una red donde hay que separar los nodos de acceso de los nodos de las paradas de los colectivos en los cuales hay posibilidad de transbordo y la dificultad es que los usuarios del sistema no eligen un camino sino eligen lo que se llama una estrategia van a elegir un conjunto de colectivos que les viene bien y van a de ese conjunto de líneas de transporte que les viene bien van a tomar la primera que llegue eso complica mucho la 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 formulación del problema incluso hace que la la condición de la condición de de la condición de afectación de tráfico es decir la determinación de de esto que serían los los flujos en función de la demanda o la cantidad de personas que toma cada línea en cada parada en función de la demanda la determinación de esto equivale a buscar el cero de esta función o a minimizar esta función porque es una función que es mayor o igual que cero o sea se puede minimizar o se puede buscar el cero coinciden en este caso pero las cantidades y las funciones involucradas son muy complicadas y nosotros planteamos el mismo problema que en el caso del transporte que el tráfico el mismo problema lo podemos plantear la condición de de afectación del transporte público está en esta en esta ecuación pero no tenemos forma de calcular variaciones de esto lo único que hemos hecho es utilizar métodos métodos numéricos de optimización sin derivada que traten de resolver este problema y que la máquina se encargue entonces esos son los primeros resultados que pudimos obtener en este caso y que los presentó Victoria Arlando en la sesión de optimización entonces eso eso es ah bueno acá les presento las curvas de nivel del problema del transporte público en una red muy sencilla también que es estándar y la evolución de la de la optimización en ese caso a lo largo de las iteraciones este método de optimización es un método que se llama de simplex pero no tiene nada que ver con el simplex de optimización lineal es el método de Nelder-Mild para optimización sin derivadas así que eso es lo que lo que quería contar en esta sesión gracias bueno muchas gracias Pablo muy interesante la charla a ver si no hay preguntas en el chat a mí me gustaría preguntarte Pablo en el problema de optimización que planteas que es como un problema de control sobre la demanda sobre G sí que es la demanda en el funcional aparece bueno y en el trabajo va apareciendo lo que es P una matriz P ¿no es cierto? ¿qué es lo que está midiendo? puede ser que sea una matriz P en el funcional Pablo para que no sé no sé cómo estoy haciendo lío quería volver a la donde planteaba el problema claro como para entender ahí esa matriz P exacto esa matriz P es simplemente elegir las coordenadas de la variable F que son observadas ¿está bien? esa matriz P con una projección canónica porque el F tilde es un vector en un espacio más chico nada más que eso ah perfecto el F tilde es como dado digamos Pablo F tilde es la observación sí claro sí la diferencia con el problema de control óptimo que podría que es muy interesante el problema de control óptimo anidado con esto es que acá nosotros no consideramos el tiempo claro pero hay trabajos que estudian eso de otra manera no resuelven el problema este hacen una especie de Kalman sobre la observación claro está y el beta es un parámetro de ponderación algo así ahí el beta es un trade off entre una y la otra que además convexifica depende si estamos en el dominio de ingeniería decimos que es para que tener en cuenta demandas anteriores si estamos en el dominio de matemáticas decimos que es para convexificar el problema sí 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 se entiende bárbaro Pablo sí bueno primero antes de trasladarte la pregunta que hace uno de los oyentes te agradezco la excelente predisposición y la buenísima charla gracias y acá tengo una pregunta te la leo dice muy al inicio de la presentación cuando definen uy yo encima no tengo los anteojos TDF dicha función es una modernización la leí leí la pregunta sí esa 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 fórmula es viene de la de la ingeniería hay hay un manual que se llama manual de caminos highway manual que donde los ingenieros que estudian estos problemas definen varias funciones y esta es como la más usual y ese ese alfa ese ese alfa ese C y ese T0 se calibran en función de observaciones se 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 miden con con radares o con cámaras se miden los autos se les mide con otros tipos de sensores se les mide la velocidad se mide el flujo y con todos esos datos se se obtienen unos parámetros los parámetros que mejor ajustan esta curva y eso es lo que se usa en los los problemas ¿no? como siempre a nosotros nos interesa tanto de donde salen porque además esa función es bastante bastante linda si de hecho más adelante vos usás un 4 claro esos son los parámetros usuales si cuando no no está no me acuerdo en el ejemplo lo debo haber puesto cuando digo el ejemplo que calculamos es los datos usuarios no antes acá ahí está es el alfa 4 bueno sí claro ahí está pero hay un gama y bueno ese también es un parámetro ¿no? ese gama uno lo puede lo puede un cambio de escala esos parámetros se se ajustan generalmente a cada arco ¿no? para cada calle o para cada arco porque a veces los arcos son varias calles depende de cómo uno modelice la red hay que ajustar esos parámetros de todas maneras no cambia la dificultad del problema eso por eso no mira con detenimiento y una pregunta es una curiosidad en realidad pensando más en en la en las aplicaciones específicas y en la interacción si querés con el con el sector público ustedes ahí en en Tandil están o tenés idea de que estén algunos equipos de las algún organismo público tratando de tener un mapa del de las rutas o de los trayectos en las ciudades que estén modelando estas estas funciones o todavía estamos aprovechando las las observaciones de otras ciudades bueno ah te iba a contestar una cosa pero ahora le diste un giro a la pregunta que me hace cambiar de idea acá en Tandil se hizo un estudio de origen destino uno lo hicimos nosotros hace unos 10 años que contamos conseguimos que los inspectores de tránsito se pararan en las esquinas en varias esquinas que contaran cuántos autos pasaban y cuántos doblaban con eso nosotros logramos una matriz después otro equipo de otro laboratorio con cuestiones socioeconómicas hizo la cuestión de hizo un estudio de mando origen destino más actual y también hicimos un trabajo de tratar de obtenerlo a partir de los datos de Twitter pero pero bueno todo eso es muy aproximado lo que pasa es que actualmente es mucho más sería mucho más fácil acceder a los datos de Google que yo mencioné al pasar que Google tiene impresionante la cantidad de datos de movilidad que tiene algunos los presta y otros no y la experiencia con los problemas de transporte público nuestra experiencia es que las decisiones terminan siendo de otro carácter nosotros hemos colaborado con gobiernos municipales de Tandil de Necochea de Azul que son ciudades relativamente chicas que tienen pocas líneas y donde la cuestión se dirime entre las empresas que quieren todas pasar por el centro de la ciudad y los políticos de turno que quieren aceptar esas cuestiones los estudios que hemos hecho nosotros realmente no han tenido mucho impacto en esas decisiones nosotros estudiamos ahora este problema de transporte público nos volcamos a ese problema porque nuestros colaboradores son de Francia y ellos tienen un proyecto con gente de la India entonces están estudiando el problema para la India para una ciudad de la India que tiene muchas líneas y muchos usuarios y en estos problemas de gran escala es donde estos métodos funcionan mejor porque están como si se quiere promediados sobre un conjunto sobre una muestra más grande bueno estamos entonces como para agradecerle nuevamente no sé si hay a ver acá en el chat no creo que no hay más muchísimas gracias ya está yo veo que sí estamos entonces como para hacer el saludo final ahí Juan Pablo un aplausito a ver cómo es esto ah un aplausito un aplausito un aplausito un pulsito y bueno esperemos que no sé que nos podamos encontrar ojalá personalmente en algún momento qué sé yo en algún momento en el 2025 todo esto pasará hace mucho que no comemos un asado Mariano es verdad es verdad pero bueno en Bahía ya vamos a hacer uno está bien despacito despacito qué va a ser bueno muchas gracias Pablo no por favor gracias a usted y a todo el público que aguantó hasta el final muy bien y ahora para salir de esto supongo que Luis es el es el